En la tarde de este martes 7 de noviembre, en la vivienda ubicada en la calle 12, número 12, 116 del barrio Santa Bárbara de Buga, fue hallado el cuerpo sin vida de un adulto mayor, quien fue identificado como César Tulio Imbaquín. Los vecinos, al ver que no respondía a los llamados, dieron aviso a las autoridades y luego de ingresar a la casa, lo hallaron tendido en el piso. Al parecer, habría fallecido por muerte natural.